Amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Aquí Estoy. Les quiero presentar a este joven cineasta mexicano que es mi invitado, José Pablo Torres Cano. Su película Mamacita acaba de ser estrenada con muchísimo éxito en el circuito de los cines independientes de toda Europa y ha sido también presentada en los grandes festivales de América Latina. José Pablo narra con Mamacita la historia de su abuela. Pero no es solo eso, sino que es la historia de lo que es la mujer en México, la historia del matriarcado mexicano, la historia de una clase media alta, de los secretos, de las tradiciones, de lo que puede ser una sociedad mexicana conservadora. El personaje de Mamacita es un personaje muy conocido al mismo tiempo en México. Mamacita creó uno de los centros de estética y de belleza más importantes del país. Conozcan no solamente a la abuela Mamacita con la película, una persona aguda, inteligentísima, vanidosa también y con una gran pero gran personalidad, sino conozcan también al nieto al que hizo esta película que como ya dije está teniendo muchísimo éxito. Vean por qué. Bienvenidos, aquí estoy. Y este es el lugar, uno de los cines en la capital alemana donde se presenta Mamacita. Acompáñenme. Este es el tráiler. Esta es la abuela. Esta es ella. Bienvenidos. Toda mujer debe de ser como soy yo, en el sentido de la estética, en el sentido de la delicadeza, de la educación, de todo. Una mujer debe de ser como yo. En Clínicas de Belleza, ¿cuál es la número uno? Las Torres Cano. Lo que yo quiero y necesito en la vida es amor, porque si me hubiera amado yo no sería gorda, porque si me hubiera amado yo sería bella, porque si me hubiera amado la vejez no existe, ni la enfermedad existe. ¿Bueno? Bueno, mamacita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Habla José Pablo. ¿Quién eres? Soy José Pablo. José Pablo, adorado y querido y divino, hijo. Yo sé que estás trabajando mucho. ¿Estás haciendo mi película, sí o no? Mamacita, te estoy llamando ahorita justamente para decirte que vamos a hacer tu película. Ay, hijo mío, adorado, tú, bueno, tú, bueno. Y ahora sí, queridos amigos, les quiero presentar en este lugar, en esta cervecería, en uno de los circuitos de los cines independientes que hay en Alemania, en el cine ACUD. Aquí lo tenemos al director de la película Mamacita, José Pablo Estrada Torres Cano. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, felicitaciones por la abuela que tenés. Yo creo que no todos tienen una abuela así. Qué personalidad, o sea, tuviste suerte. Un cineasta que tiene el personaje perfecto dentro de la familia para hacer una película. Cierto. Sí, la verdad que estoy muy contento, no solo con cómo quedó la película, con el resultado que hemos tenido. Hemos viajado a tantos festivales, ahorita estamos en cines en Alemania. No tengo palabras para explicarlo, la verdad. Vivís entre Alemania y México, vivís ahora en Alemania, estudió en Praga, es matemático, es cineasta. Ha tenido realmente, yo creo que ha habido una gran curiosidad por este personaje, por la película. Nosotros en la película, bueno, ustedes en la película muestran, por supuesto, el entorno, la vida, los secretos, las vivencias de lo que es una abuela. Una abuela muy especial en México, para mucha gente, un ejemplo en México. Tu abuela fue durante un tiempo muy, pero muy conocida en el país por ser una de las grandes damas de la belleza en México. Ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo la describís a la abuela? A esta abuela que hemos visto, que quiere que le hagas vos una película. Yo la describiría como una persona única, que sabe que es única. Porque en realidad todos somos únicos, pero no lo sabemos. Como que muchos seguimos muchas cosas. Y ella fue de, no, yo soy yo y lo demuestro. Y soy orgullosa de cómo soy. Y de hecho en la película, mientras la grabábamos, ella me dijo, tú muestra cuando estoy enojada, cuando estoy contenta, cuando estoy llorando. Muestra todo. Porque quiero que el público sepa cómo soy. Está bien. Es la historia también de la clase alta mexicana. Es la historia de los secretos que puede tener una clase altísima mexicana. Es también la historia de adentrarse a una mansión, a una casa, las costumbres, cómo se vive, cómo es el matriarcado, cómo puede ser el patriarcado también, cómo son estas tradiciones. Una familia muy conservadora, la tuya. ¿Estamos viendo una abuela conservadora mexicana de la clase alta del país? Yo no la llamaría conservadora. Yo creo que sí tiene como su lado católico, ella siempre está haciendo la bendición, etc. Pero yo creo que en su vida ella fue bastante abierta. Porque ella cuando en los años 50, imagínate, ella en los años 50 se metió a meditación, se metió a yoga, se metió a hipnotismo, estuvo haciendo cosas de control mental. Y luego empezó con las clínicas de belleza que ella formó. Ella montó un pequeño laboratorio en su baño, ella teniendo ocho hijos, viviendo en una casa muy pequeña. Montó un laboratorio y empezó ahí a combinar cosas sin conocimiento alguno, a ponérselas en la cara, se le caía la piel. Y poco a poco empezó a crear sus cremas y a hacer masajes con rodillos. Entonces ella, aún así tuvo ocho hijos, tenía como bonita figura y las vecinas empezaron a preguntarle. Ay, pero ¿cómo le hiciste? ¿Te ves muy bien? Y ella, ah, pues mira, son mis cremas, son mis masajes. ¿Quieres que te lo haga? Ah, sí, ¿cómo no? Entonces así fue el que empezó. Y creó un imperio de belleza. Y creó un imperio de belleza. Ella es conocida en México, si hablamos, yo te tengo que decir, José Pablo Estrada, torrescano y torrescano. ¿Por qué es un imperio en México? ¿Es un apellido conocido en México? El apellido torrescano es conocido en México. Antes era más conocido porque Mamacita se retiró de la empresa. Ella ahora tiene cien años. Cuando grabamos la película tenía noventa y cinco. O sea, cinco años tardó en hacer la película. Vamos a ver más partes de la película ahora. Sí, claro. Y este, bueno, entonces cuando se retiró Mamacita de la empresa, yo creo que fue como en los años ochenta. Ella tenía sesenta y cinco, setenta años. Entonces, en ese momento era cuando la empresa estaba, creo que había once, doce empresas en todo México. Buenísimo. Y vos desde el principio supiste que ella iba a dar para una película, una película que ha tenido, que ha causado mucha curiosidad. Repito, en Europa ha sido presentado en casi todos los festivales de América Latina por tener esa abuela que tenés, ¿no? Sí, sí. Causa interés, no solamente ella como personaje, sino también como la forma de contar la historia y de entrar a fondo, intentar entrar a fondo. Porque Mamacita es una persona también que tiene como un personaje muy duro y es muy difícil entrar a ella. Vamos a hablar un poco de Mamacita. La mostramos al principio en el tráiler, ya una señora mayor con noventa y cinco años, cuando empezaste a hacer la película aguda, inteligentísima, coquetísima, vanidosa también. Vanidosa, ¿se puede decir? Sí, sí, claro. Sumamente vanidosa. Sí, bastante. Vanidosa la vamos a ver en los ochenta. Hay partes de la película que a mí me pareció interesantísimas porque vamos a ver esta moda, esta clase de mujeres que es el pelo de los ochenta, una mezcla en Tefal con creste, dalas, bueno, no sé qué otra serie más. De aquella época y la vamos a ver a ella, realmente se transformó en ese momento en un gurú de la belleza. Miren lo que es esta señora hablándole a otras señoras para que sean lindas. Y todo esto filmado por el nieto, por José Pablo Estrada Torres Cano con esta película Mamacita, la reina o el gurú de la belleza. Veamos. Así es que yo lo que quiero es ayudarlas. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Veamos el mundo. Vean el mundo donde nosotros acabamos de salir de él. Vean su hogar. Vean con los ojos de crítico. Vean qué hemos hecho nosotros para que ese hogar sea perfecto. Veámonos tal cual somos. Y vamos en este fardo que les doy. Allí junto a su nube está una bolsa. Allí vamos a ir acumulando todo lo que nos está estorbando. todo lo que nosotros mismos no queremos. Porque nosotros no queremos el egoísmo, porque nosotros queremos el amor. Porque si un ángel viniera de lo más allá y se parara en otra nube más alta que esta y dijera, prójimo, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Alzaríamos los brazos al cielo y diríamos, amor. Yo creo que en una parte de la película creo que una de las tías, o sea, una de las hijas tuvo ocho hijas, ¿no? No, ocho hijos. Tuvo ocho hijos, siete hijas y un hijo. Y un hijo. Nuestra madre es un ejemplo de vida para muchísimas mujeres en México. ¿Por qué? Yo creo por el hecho de, por lo mismo que te decía, como de ser una persona independiente y de no dejarse suprimir y sacar su fuerza adelante y hacer lo que ella quiere. Yo creo el hecho de haber hecho eso y aparte de haber triunfado en el medio en el que ella trabajó y en el que se desempeñó, yo creo que de esta forma es un ejemplo a seguir para muchas mujeres y no solo mujeres, hombres y cualquier persona. ¿Cuál es el rol de la madre en México? ¿O cuál es el rol de la abuela en México? Si tenemos que hablar de países, yo vengo donde el rol de la madre, por supuesto, es importante, pero históricamente y políticamente fueron las abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo, fueron las abuelas las que trajeron equidad. ¿Cómo es en México? ¿Cómo es el rol de la madre y cómo es el rol de la abuela? No sabría decirte, la verdad. O sea, yo creo un poco los padres son para como dar el ejemplo y los abuelos son un poco más para papachar, podría así decirse. O sea, los padres están más como dando órdenes y la abuela es como se acerca más. Pero en este caso, con mi abuela no fue así. La gran Elina Poniatowska me dijo una vez que son las madres las que fomentan el machismo en México. Pues yo creo que el machismo está en toda la cultura. Entonces, los hombres y las mujeres somos todos partes de la cultura. Entonces, yo creo que Forma tiene la razón, yo podría decir. Yo estoy de acuerdo. Bueno, contame ella qué quería de la película. ¿Por qué ella estaba tan ansiosa de que vos la hagas? Parte de su vanidad, parte de su narcisismo, parte de dejar otro legado, aparte de los montones de casas. Una casa te la prometió cuando dijiste que le ibas a hacer la película. Sí, me prometió que me iba a dar la casa de Cornavaca, que no me la dio. ¿La casa de Cornavaca no te la dio? ¿Y ahora se están peleando todos por la casa de Cornavaca o no? De broma. De broma. Bueno, a ver, contame, ¿por qué quería ella que fuese tan importante esta película o que la hicieses? Mamacita escribió su autobiografía en los años 90. Escribió un libro en el cual platicó todo. Platicó su historia de cuando era niña, que es una historia muy fuerte. Mamacita es hija de incesto, de una relación incestuosa entre sus dos medios hermanos, ambos adolescentes. Entonces, cuando ella nació en esta familia muy católica... Despacio, hay que digerir esto. O sea, eran dos medios hermanos que se enamoraron dentro de la casa. Así es. Y de ahí nació mamacita. Y de ahí nació tu mamá y de ahí naciste vos. O sea, esa es la... No, de ahí nació mamacita. De ahí nació mamacita, después nació tu mamá... Así es. Exactamente. Y luego naciste vos. Mamacita es la mamá de mi mamá. Claro. Pero ¿cuántos años tenían estos hermanos, este incesto? ¿De qué? Eran jovencitos. Y lo que a mí me sorprendió, yo no sabía. Pero cuando hicimos la película, me enteré, una tía me platicó, que la mamá de mamacita tenía 19 años y su papá 14. Entonces, o sea, yo haciendo esta película me enteré de tantas cosas que yo no tenía ni idea. Eran medios hermanos. Que eran medios hermanos, la diferencia de edades, este... Tantas cosas. Pero yo creo que mamacita quería platicar su historia para mostrarle al mundo que ella no es la basura que todo el mundo le dijo que era. ¿Cuando era joven? Cuando era joven. Porque haber nacido de incesto la tacharon de hija del diablo, hija del pecado. Entonces, por eso es que ella desea tanto amor y tantas atenciones de la gente para demostrar que ella no es esa persona que le dijeron que era. Y con 100 años que tiene, sigue todo girando alrededor de ella, de familia. Sí. Ella es el centro de la familia, totalmente, absolutamente. De hecho, cuando nos deje, no sé qué va a pasar a la familia. Está bien, pero cuando vos decís esto es el centro de la familia, ¿es algo bueno o es algo malo? Es lo que es, y ya. O sea, es el centro y todo gira alrededor de ella, también en la película. Todo es ella. Todo es ella. Y la queremos ver a ella y queremos más. Quizás sea el secreto de la película, pero hay partes de la película donde tenés conversaciones muy tiernas, muy lindas, sobre la educación, las tradiciones en México, cómo se educaba antes, cómo no sé, cómo se educa. Hoy en día yo quiero mostrar una de estas conversaciones. Ella es muy inteligente, muy perspicaz, 98 años en ese momento. Veamos la conversación con el nieto que está acá conmigo y es mi invitado, el director de la película, mamacita. Oye, a mis hijas, cómo no tienes idea. Fuiste estricta con ellas, muy estricta, ¿no? Muy estricta. Les pegué un tracazo. ¿También les pegabas con el cinturón? ¿A ti? ¿Yo? ¿Tú? No, a mí no. A tus hijas. Sí. Les pegabas con el cinturón. ¿Quién te dijo? No, a mí mi mamá me pegaba con el cinturón. Entonces yo creo que lo aprendió de ti. Yo conozco en todas. Pero ahora ya no se usa pegarle a los niños. Qué bueno que ya no. ¿Por qué? Porque no debe de ser. Tú odias a la gente que te pega, aunque sea tu padre. Bueno, nos enteramos que la abuela pegaba, la mamá pegaba. ¿Qué pasó con la mamá? Murió muy joven, te criaste solo, con tus hermanos. ¿Por qué no te invitó la mamacita a vivir a la mansión de ella? No sé. No sabré decirlo. O sea, mi mamá murió, yo tenía 13 años, mis dos hermanos mayores, tenía uno 16, el otro 18. Yo creo que también en ese momento yo no sabía qué onda, qué era lo que estaba pasando. Entonces, yo al hacer esta película fue como que empecé a investigar y empecé a conocer un poco más a mamacita. ¿Pero por qué hiciste la película? Yo creo para acercarme y conocer un poco más un lado mío que desconocía que era mi lado materno de la familia. Porque yo al estar, al no tener a mi madre, estaba como viviendo afuera de la familia en cierta forma. Entonces, era algo que yo tenía que conocer. Hay una parte de la película donde se dice, ¿no? Porque yo no fui nunca a vivir a la casa de ella o porque no me invitaron, yo crecí solo, mamá murió, era una familia, una dinastía enorme, tu abuela conocidísima en México por ser un ícono de la belleza y de la estética. Entonces, ¿qué era? ¿Era demasiado trabajo, demasiada vanidad, demasiada ella misma para poder cuidar a alguien? ¿Cómo vos? Yo creo que era el que ella no ha podido conseguir superar ese trauma. Entonces, cuando ella se acerca al dolor, que en ese caso era el dolor de tener tres nietos, ella no puede acercarse y apapachar y decirte, lo siento, porque ella no puede con su propio dolor. Entonces, ella no puede ayudarte. Si alguien no se ha ayudado a sí mismo, no va a poder ayudar a alguien más. O sea, que todo el tema del incesto le sigue pesando. Yo creo que sí. Y por eso es que al final de la película yo intento ayudarle de cierta forma a que supere eso del incesto. ¿Se estrenó en México la película? La película se estrenó en el festival de Guanajuato. De hecho, fuimos la película que abrió el festival. Bueno. Entonces, fue en una plaza, la presentamos en una plaza en San Miguel Allende, dos mil personas la vieron. Una... ¡Bravo! Sí. Y ahí fue la primera vez que la vio mi familia la película. ¿Y qué dijo? No, les encantó. Bueno, me alegro. A ustedes también les va a encantar. Les quiero decir, porque estamos hablando de que se estrenó el festival de Guanajuato en México, en otros lugares y se estrenó acá en todo el circuito de los cines independientes. Y yo quiero aclarar que los cines independientes en Alemania son muy, pero muy importantes. Y estamos acá. Voy a hacer una pausa solo de 20 segundos para darles una sensación de lo que puede ser un excelente cine independiente en Berlín. Estamos en la cervecería del cine independiente haciendo la entrevista. Miren lo que es la entrada, miren lo que son los patios. El cine está en un primer piso. Los dejo 30 segundos con estas imágenes y volvemos con mi invitado, el director de la película, Mamacita. Bueno, y acá, en este lugar, en todo lo que vimos, se presentó la película de Pablo, Mamacita, aquí en Alemania con muchísimo interés y yo creo que está habiendo un interés muy fuerte sobre lo que es la sociedad mexicana. Yo creo que en estos momentos el europeo tiene muchas ganas de ver lo que pasa detrás de las paredes de una familia mexicana y que tiene que ver también porque escuchamos hablar de fosas comunes de desaparecidos, de narcotráfico, de violencia, de torturas, de cárteles. Entonces, mucha gente se pregunta, no todos, por supuesto, son así, pero se pregunta, pero ¿cómo es la sociedad mexicana? ¿Cómo son las familias mexicanas? La última gran película que se hizo fue de Iñarritú donde cuenta la historia también de las cuatro paredes de una señora de la limpieza y vos contás la historia de tu abuela. ¿Qué querés mostrar de México? En realidad, en la película mostramos muchas cosas, pero en realidad yo en lo que me quería enfocar era en la historia familiar y cómo se han repetido patrones de generación en generación. En la película hablamos de cinco generaciones. Entonces, si hablamos de cinco generaciones podríamos estar hablando de los últimos cien años de historia de México. Entonces, en cierta forma, ahí se muestra y como estamos dentro de la casa de mi abuela, no salimos para nada, estamos dentro de la mansión de mi abuela todo el tiempo, ahí podemos ver su relación con los sirvientes, su relación con las hijas, la relación con el nieto consentido porque está haciendo su película y ahí, si uno ve los detallitos puede obtener mucha información y comprender lo que es México, según yo. Yo me deleité con los detallitos, me deleité viendo ese comedor, me deleité viendo esas cortinas, esas vajillas, ¿no? Que puede tener una familia adinerada en México, esa mansión, esa servidumbre, no sé si era el chofer o el cocinero que hace 44 años que está en la casa atendiendo a la mamacita, tiene 70 años, 21 años la señora que lo cocina, ella está rodeada de gente, de empleados domésticos, existe eso todavía en México. Existe, pero en realidad mamacita para mí es como también, yo quise hacer esta película aprovechando que ella sigue viva, ¿no? una señora de la limpieza, si es uno de la clase media alta, se tiene al menos una señora de la limpieza, pero tener seis como tiene mamacita viviendo sola en una mansión, yo creo que esto es algo único que se va a perder, entonces es un poco como, hemos estado en festivales de antropología también por lo mismo, hay gente interesada en este aspecto en la película. ¿En el aspecto qué? ¿De la sociedad? En el aspecto de la sociedad, en el aspecto de esta sociedad. ¿Qué te preguntan? ¿Qué te pregunta la gente interesada en la sociedad mexicana? ¿Qué te pregunto que yo no te pregunté en esta entrevista? Me interesa. Es que me preguntan tantas cosas. Pero qué buena, buena pregunta sobre la sociedad mexicana que podés mostrar en la película de Mamacita. Es que también lo que sucede es que hay muchas gentes que reaccionan de diferente manera. Hay personas que aman a Mamacita, hay personas que la odian totalmente. Entonces, yo muestro la película y luego recibo tantas reacciones tan diferentes que sí es súper interesante. Y luego también la gente se abre conmigo y llega y me platica sus problemas familiares. Dios mío. Así, ya la gente es así como, José Pablo, te conozco perfectamente porque te abriste con nosotros en esta película. Entonces, te platico que mi abuela no sé qué, que mi hijo no sé cuál. Sí, la película, bueno, la terminaste acá. Tuviste una beca importantísima para la postproducción. Esto es una cooperación entre Alemania y vos nada más, y vos solo porque es una de las películas más independientes creo que he visto en los últimos años. ¿Y crees ahora en el cine independiente viendo todo el interés que hay en esta película? Yo creo que sí y yo creo que ahí es donde en verdad se muestra el cine puro, según yo. Porque ahora se podría ver como el cine comercial, el cine de arte, pero ya el cine de arte también ya tiene como un perfil específico que ya tiene que tener ciertas reglas. Entonces ahora es tiempo de que se crea el cine independiente de la independiente. Así es como yo lo veo y yo creo que ahí es donde se pueden seguir experimentando cosas. Bueno, ¿cómo ves el cine mexicano que está teniendo un auge tremendo? Podemos hablar de muchos directores mexicanos. Yo creo que va muy bien y también esto muestra mucho, yo creo, el interés que tú mencionaste, el interés que tiene la gente por México. Porque en el cine estamos abriendo muchas cosas de México y ahora hay como que la gente ya no quiere saber lo mismo de México, quiere entrar más a fondo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se sabía y qué es lo que no quiere saber más y qué quiere adentrarse a ver? Ya se sabe lo del narcotráfico, ya es muy sabido, ¿no? Para mí es un cliché. El narcotráfico es cierto que sucede y lo de las fosas y todo, pero es solo un aspecto de la sociedad mexicana. Hay tantas cosas, somos 120 millones de personas, hay tantas historias que platicar que yo por eso platico la historia de mi abuela. Una historia simple de una señora de 95 años. Simple nada. No es simple la señora, pero, digo, pero hacer el, para contrarrestar con todo lo de las fosas y todo eso que está sucediendo, pero yo creo que México es más que eso. Hay mucha más profundidad, hay, es una cultura muy rica, no sé, los invito a que vengan a ver la película para que sepan de lo que estoy hablando. Miren lo fascinante que es esta señora, bueno, te quiero hablar porque mucha gente joven nos está viendo cómo es conseguir una beca, cómo es vivir en Alemania, cómo es trabajar. Sos muy mexicano, hace siete años que vivís en Alemania, hiciste todo el trabajo de la postproducción aquí. Algo que le quieras contar de tus experiencias a la gente joven, hay mucha gente joven que se quiere quedar y hay mucha gente joven que se quiere ir de México. Claro. Mira, yo me fui de México porque yo quería cambiar de carrera totalmente, yo quería cambiar de las matemáticas al cine en un lugar totalmente diferente, entonces por eso fue que tuve la oportunidad de obtener todo el dinero que había ganado yo trabajando como matemático, me lo vine a gastar a Europa en mis estudios. Pero yo creo que suena muy cliché, pero lo que tenemos que hacer es seguir el corazón. Es lo que tenemos que hacer, la verdad, porque eso es lo que nos hace felices. O sea, yo ahorita en mi cuenta de banco tengo menos un euro. Trabajo en un café de mesero aquí en Alemania, pero soy feliz. Y tus películas se están presentando, es un poco el American Dream alemán, un poquitito. ¿Crees en los dreams, en los sueños? Claro que sí. Pues sí, digo, era mi sueño, lo estoy viviendo y estoy contento. Me acabo, es verdad, no lo dije al principio de la entrevista porque por ahí estoy hablando con un matemático. La trabajaste tanto que no sabría qué preguntarle a un matemático. Me encanta que sea cineasta en estos momentos, te digo, porque si no, bien la entrevista con un matemático, no sé para dónde iría. Me quiero despedir, pero yo no quiero hacer la despedida. La despedida la va a hacer la abuela, la va a hacer mamacita. Una despedida que solo una persona con esta personalidad realmente lo puede hacer. Miren cómo se despide del nieto y le recuerda que la película se tiene que hacer. ¿Qué pasó? Ay, por favor, me quema la doña para que me quede el tiempo. Ay, me has abierto el corazón. Me has amado, me has hecho lo que soy, una hoja. Me quema de dolor, me quema. de dolor, no, no. ¿De qué, mamacita? No, no. No, no. ¿Por qué me va a salir y yo me quedo sin té? Bueno, con estas palabras que no pueden ser mejores de la abuela, de mamacita, te quiero decir muchísimas gracias por esta entrevista, José Pablo Estrada Torrescano. Dios mío, los mexicanos con estos apellidos tan largos y tan lindos también. Gracias y como dijo la abuela, no solamente que Dios te bendiga sino que el sol te ilumine. Que nos ilumine a todos. Hasta la semana que viene en Aquí Estoy. Adiós.